La siguiente tabla muestra los puntajes de un grupo de estudiantes en una prueba de 10 puntos. Observe cómo se proporciona la información como una tabla de frecuencias. Donde la primera columna con los puntajes de las pruebas. La segunda columna da la frecuencia de cada puntaje de prueba. Queremos determinar la puntuación media, así como la puntuación media. Entonces, para la revisión, comencemos con la media. La media de un conjunto de datos es la suma de los valores de datos divididos por el número de valores de datos. Y a veces veremos la fórmula para la media escrita aquí donde x bar la media es igual a la suma de x dividida por n. Donde la suma de x es la suma de valores de datos. Y n es el número de valores de datos. Volviendo a nuestra tabla de frecuencias, primero determinemos los valores de los datos numéricos sumando estas frecuencias. Si sumamos esta columna aquí, obtenemos 19, lo que significa que hay 19 puntajes en las pruebas. Y por lo tanto para encontrar la media que etiquetaremos x bar. Queremos encontrar la suma de los 19 puntajes de las pruebas y luego dividirlos entre 19. Sin embargo, en lugar de escribir los 19 puntajes de las pruebas. Veamos cómo podemos usar la multiplicación para ayudarnos a encontrar la suma de estos puntajes de prueba. Porque el puntaje de la prueba de 3 tiene una frecuencia de 2. Hay dos puntajes de prueba de 3. ¿Cuál es la suma? Sería 3 más 3. Podemos escribir 3 más 3 como 2 por 3. Ya que tenemos 2 3. Por supuesto, siempre podemos escribir esto como 3 veces 2. Observe que el puntaje de la prueba de 4 tiene una frecuencia de 4. Entonces, si queremos encontrar la suma de los puntajes de estos exámenes, podemos escribir 4, más 4, más 4, más 4. Es mucho más rápido escribir 4 veces 4, ya que tenemos 4 4. Entonces podríamos encontrar la suma de productos para determinar la suma total en lugar de escribir 19 valores de datos. Sigamos adelante y hagámoslo de esta manera. Entonces 3 tiene una frecuencia de 2, entonces tenemos 2 por 3. Además, 4 tiene una frecuencia de 4, entonces 4 veces 4. Más 5 tiene una frecuencia de 2, más 2 por 5. Además, tanto 6 como 7 tienen una frecuencia de 1. Entonces podría escribir más 6 y más 7. Pero para mantener el patrón, escriba una vez 6 más una vez 7. Además 8 tiene una frecuencia de 3, entonces 3 veces 8. Además, 9 tiene una frecuencia de 5, así que tenemos 5 9, entonces 5 veces 9. Más. 10 tiene una frecuencia de 1. Entonces tenemos 1 por 10. La suma de estos productos nos daría la suma de los 19 valores de datos. Y ahora vamos a la calculadora. Para determinar la media. Pondremos el numerador entre paréntesis paréntesis abierto. 2 por 3 es 6 más 4 por 4 es 16. Además 2 por 5 es 10. Más 1 por 6 es 6 más 1 por 7. Más 3 por 8, eso es 24. Y luego tenemos más 5 veces 9 es 45. Finalmente más 1 por 10 es 10. Cerrar paréntesis. Dividido por 19. Entonces, la media es aproximadamente 6.5 a un decimal. Y ahora determinemos la mediana. Para la revisión, la mediana de un conjunto de datos es el valor en el medio cuando la fecha está en orden. Entonces, para encontrar la mediana, comenzamos enumerando los datos en orden de menor a mayor o de mayor a menor. Que en nuestro caso ya está hecho. Entonces, si los valores de datos numéricos n son impares, es nuestro caso. Que la mediana es el valor de datos medio. Este valor se puede encontrar redondeando n dividido por 2. Hasta el siguiente número entero. Observe en nuestro libro que usa n mayúscula en lugar de n minúscula. Pero de cualquier manera, n representa una serie de valores de datos. Si los valores de los datos numéricos son pares, lo cual no es nuestro caso, no hay un valor medio. Entonces encontramos la media o el promedio de los dos valores medios. Que debe ser n dividido por 2 y n dividido por 2 más 1. Nuevamente en nuestro caso, queremos encontrar n dividido por 2 y redondear al siguiente número entero. Entonces, n dividido entre 2 sería igual a 19 dividido entre 2, lo que equivale a 9.5. Entonces redondeando al siguiente número entero sería 10. Lo que significa la mediana. Es el décimo. Resultado de la prueba. Comenzar cualquier puntaje de prueba más bajo o el puntaje de prueba más alto. Entonces usamos la frecuencia para contar hasta la décima calificación de la prueba. Entonces sumar las frecuencias 2 más 4 es 6. Más 2 son 8. Más 1 es 9. Entonces 6 sería el noveno puntaje de la prueba. Y estamos buscando el décimo puntaje de la prueba. Entonces, si agregamos uno más. Sería 10. Observe que el puntaje de la décima prueba es 7. Lo que significa que 7 es la mediana. Al observar las frecuencias, observe que hay 2 más 4, más 2, más 1 son 9 puntajes de prueba por debajo de 7. Y también hay 3 más 5 más 1 o 9 puntajes de prueba por encima de 7. Verificando que 7 es la mediana. Bien, espero que esto te haya sido útil.